Ustedes saben que hace un tiempo se sancionó en la República Argentina la ley de alquileres. Una ley que casi objetivamente se puede decir fue un fracaso. ¿Por qué? Porque su objetivo principal era que los inquilinos no pagasen tanto aumento de año a año. Y la verdad es que según las cifras que manejamos oficialmente, ha acompañado a la inflación y ha golpeado duramente también al mercado inmobiliario. Está del otro lado, a propósito de que se empieza a tratar en el Congreso la posibilidad de derogarla o al menos hacerle modificaciones sustanciales a esta ley, Roberto Herrera, quien es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia. Roberto, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás, Julián? Buen día al equipo y a la audiencia. Muy amable. Bueno, Roberto, empecemos por lo que está pasando. ¿Es correcto decir que es una ley fallida o una ley que fracasó, esta de alquileres que tiene la Argentina? Sí, si bien es cierto, no toda la ley, pero hay puntos en que realmente fracasaron. Como los 36 meses, el incremento, la forma de incrementarlo y el plazo de ajuste. Realmente esto. Respecto a los incrementos, una página de Buenos Aires que brinda el servicio inmobiliario habla de 52, algo de aumento interanual, es decir, acompañando la inflación, que el interanual está en eso, en el 53%. Sí, 52,86% el interanual. En Mendoza, ¿tenemos esas cifras? ¿Alguien las saca? Sí, nosotros, digamos, desde la Federación Inmobiliaria tenemos una calculadora donde realmente vamos sacando esa cifra, lo comentamos en la Cámara Inmobiliaria, para que la gente, y yo lo comparto también en Facebook, para que la gente sepa cuál es el incremento que tiene que pagar. ¿Cuál es el interanual en Mendoza? ¿Cuánto se diferencia lo que paga hoy? Es el mismo. ¿El mismo mismo? Es el mismo, Julián, porque realmente en la ley quedó redactado que ese índice nos lo daba el Banco Central de la República Argentina. Ya no lo sacamos más nosotros ni tenemos formas. ¿Y cuál ha sido el cambio respecto a lo que era un interanual, por supuesto, en otros contextos inflacionarios anteriores, respecto a antes? Es decir, ¿es mucho mayor a lo que aumentaba en un año acá en Mendoza el alquiler? Sí, Julián. Realmente, más allá de una cuestión inflacionaria, en aquel momento nosotros nos guiábamos más, digamos, por las paritarias, porque realmente el inquilino no puede pagar más de lo que le aumentan en sueldo. Esa es la realidad. Entonces, más allá de una cuestión inflacionaria en aquel momento, nosotros aplicábamos, digamos, a lo mejor el 25%, el 30%, que era lo que por ahí venía en paritarias, y entonces emparejábamos. Y por ahí no teníamos tanto problema porque los salarios se venían incrementando, digamos, como que veníamos medio a rapar un poquito con la inflación en ese sentido. Entonces, hoy realmente me planteaba una cliente el jueves, miércoles, perdón, antes de irme, porque estuvimos en Buenos Aires, con el tema de la reunión del interbloque, me dijo, ¿cómo puedo pagar el 52,86% cuando realmente mi sueldo me lo aumentan el 42% y en tres veces? Claro, imposible. Esa es la realidad. ¿Qué cambios concretos produjo aquí en Mendoza en la oferta de departamentos? A ver, lo que decían antes de la ley incluso, y se terminó confirmando en gran parte, era muchos propietarios van a sacar de circulación esos inmuebles, primero porque no son ventajosas para ellos las condiciones que pone la ley. Ya de por sí la rentabilidad de los alquileres en la Argentina viene para atrás hace varios años. Esto va a hacer un golpe a la oferta, va a terminar generando un aumento mayor de los precios porque hay menos inmuebles para alquilar. En Mendoza, en números o de la manera que ustedes lo vean, ¿cuál ha sido el golpe concreto de la parte negativa en la ley? Yo creo que el golpe completo ha sido aproximadamente en un 40% la quita del material de oferta, digamos. O sea, de 10 casas que teníamos para alquilar, ahora hay 6, digamos. 6, 6, exactamente. El tema que, bueno, no solo eso influyó, y yo lo he dicho en otras entrevistas, yo creo que también lo que influyó dentro de esto es el artículo 16 donde hay que presentar los contratos a la AFIP. Siempre lo digo con toda la honestidad, no estamos en contra de que se tribute un impuesto, pero a partir del tercer alquiler que no importa el monto puede pagar 15 mil pesos por mes, se los inscribe como responsable inscripto. Yo creo que esa es la situación que habría que rever para que las casas o los departamentos que salieron del circuito vuelvan al circuito normal. Porque realmente, si los inscriben como responsable inscripto, digamos, tienen que empezar a tributar ganancias, que es del 35%, más el impuesto a los bienes personales, más ingresos brutos, que termina llevando un alquiler y medio. Entonces, tres alquileres cobra uno y medio. Esa es la realidad. Sería difícil que cuando se cambie la ley toquen la posibilidad de registrar esto en AFIP, ¿no? O existe la posibilidad de que se modifique eso. Digo, sondeando más o menos las opiniones que... Sinceramente, yo no digo que no se registre, sino que se revea la forma, porque no estamos tratando de evadir ni de ponernos del lado del propietario, ni mucho menos. Sino que se revea, digamos, la forma en que se aplica, digamos, ese impuesto. Bien. Roberto, le pregunto porque en el marco de estas discusiones hay un proyecto del oficialismo nacional del kirchnerismo, en definitiva, de la legisladora Marciota, que tiene que ver con crear una especie de consejo para regular los alquileres, tanto la disponibilidad, la oferta, como en definitiva las uvas. Le pregunto si eso podría ser positivo, si podría llegar a tener un beneficio, o si ustedes están en contra de esa intromisión. Mirá, Julián, eso sería como querer apagar el incendio con nafta, porque realmente no es viable. Realmente, no hay forma, porque el propietario se va a ver más limitado en sus bienes, o sea, no puede disponer de sus bienes, prácticamente. Bien. Y además lo que estamos... Sí, sí, claro. Habrá que ver en definitiva cuál es el funcionamiento y si efectivamente se puede o no disponer de esos bienes, pero digo, lo que están planteando encima de eso es, hasta que no haya una nueva ley, sea esta que propone Marciota o la modificación de la ley de alquileres, que no haya subas, que se congelen los precios. ¿Eso es viable? ¿Cómo lo tomarían los propietarios? ¿Qué pasaría en el mercado? ¿Qué ve usted como posible consecuencia? Yo creo, Julián, que eso sería un parche que lo veo inviable, sinceramente. Yo creo que lo que hay que esperar es la reforma de la ley. Nosotros el jueves estuvimos reunidos con el interbloque de Juntos por el Cambio, donde estuvieron entre ellos Mario Negri, la señora Estolvícer y Cristian Ritondo. Por parte del sector inmobiliario estuvo la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, USICVA, que es el Colegio de Buenos Aires. También estuvo COFESI, la CIA, que es la Cámara Inmobiliaria Argentina. Y bueno, nos escucharon, se comprometieron a que mañana, en la reunión que tienen, lo van a tratar y van a tratar de llegar a buen puerto. Bien, Roberto, últimas dos que... También estuvo la Cámara de Desarrollo, que también hizo su parte, porque sinceramente esto no afecta solamente a los alquileres, digamos, en forma directa. Indirectamente también afecta a toda aquella gente que construye para alquilar, que ante ver esta situación, la inseguridad jurídica, prefiere no hacerlo, entonces cada vez tenemos menos alquileres. Afecta a la construcción, entonces, que es un sector que viene en franco retroceso, o por lo menos venía en franco retroceso con la pandemia. Roberto, le agradecemos... Y ya pasó... Sí, sí, sí. Ya pasó en el... Perdón, ya pasó en el año 1943, que por tomar este tipo de actitudes, por 10 años no se construyeron viviendas para alquilar, y justamente es un poco el arrastre que venimos a estar trayendo, ¿no? Bien, bien. Roberto, le agradecemos mucho. Me queda nada más. Y en un segundo, ¿hubo referentes mendocinos en esa reunión que mantuvieron a nivel nacional, conjuntos por el cambio, o no? Sinceramente, como mi vuelo llegó tarde, no los alcancé a ver a todos. Está bien, está bien. No puedo decir otra cosa, porque yo llegué a las 10 de la mañana y arrancaba a las 10, y yo me pude... Llegó justito. ...componer a las 11.30, y bueno, obviamente estábamos representados desde la Cámara Inmobiliaria, con la Federación Inmobiliaria, con nuestro presidente Emilio Caravaca Pasos. Roberto, le agradecemos. Le agradecemos. Atentos todos a lo que...